Hola que tal viajeros, bienvenidos a un nuevo video de Amnistad por el planeta Hoy hablaremos sobre Que hay adentro de mi mochila de viajes Así que comencemos Bueno, ahorita estoy grabando con mi cámara sin espejo Así se le llama Es una Canon R5 Pero cuando termine de mostrarles lo que tengo en mi mochila Voy a tener que cambiar por mi celular Así les muestro más bien con qué cámara estoy grabando ahorita Bueno, mi jefes, esta es mi mochila Es de una compañía que se llama Nomatic Es la versión de Peter McKinnon Si no saben quién es Peter McKinnon Peter McKinnon es un YouTuber que hace videos sobre cámaras Bueno, primero que nada Están mis Mis lentes Aquí están Mis lentes Prada Esto es algo que se lo recomiendo mucho Es para las Las chinches Bueno, les voy a contar mi experiencia de por qué compré Este spray para matar las chinches Cuando fui a Bélgica Por primera vez Fue mi primer viaje a Europa Bélgica Entonces En el hotel Que nos esperamos La primera noche Las chinches me comieron Todo el cuello Y pues me la pase todo el viaje Rascándome con ronchas Y me sentía muy mal Por eso desde entonces cargo este conmigo Que es como un líquido Y lo sprayas en En las almohadas O en el colchón Y mata según las chinches Se lo recomiendo Aquí está mi Mi drone Es el DJI Mavic Air 2 Aquí está mi drone No he tenido la oportunidad de usarlo todavía Porque no he ido a Europa Por lo de la pandemia Obvio Pero aquí está mi drone Y compré el combo Que el combo viene con Tres baterías La que está en mi drone Y dos más baterías Tengo también uno Este es un Un control remoto Para la cámara Sirve más Para hacer Este Fotografía De Larga exposición Se le dice Tengo mi Mi Lámpara Como se ve en los ojos Mi batería portable Muy importante Esto Es Para limpiar las cámaras O los lentes Avienta Aire Así no lo tienes que limpiar Con tus manos O con una toalla Que puede dañar Los lentes Con esto Puro aire Lo avienta Y lo limpia También está Para limpiar Los lentes De la cámara Con esto A ver Se ve O limpias Está mi Micrófono Este micrófono Se usa Más bien Cuando Estás Afuera Cuando hay aire Pones este micrófono Y se va a escuchar Más claro No vas a escuchar El aire En el video Lo que estoy usando El micrófono Es el de esponja Este Este se usa Cuando estás afuera Más bien Este es el micrófono De mi Nueva cámara De la DJI Osmo Packet Se pone aquí Más o menos aquí Y aquí puede salar Todavía no lo he usado Porque la DJI Osmo Packet Tiene un buen sonido Pero Esto lo voy a usar Tiene El gato Que le dicen Y con esto Ayuda para el aire Para que nos escuchen En los videos Y aquí está Mi Nueva cámara La DJI Osmo Packet Esto Esto es un cargador Portable Así le dicen Aquí adentro Va la La DJI Osmo Packet Aquí se abre Aquí está Aquí está Mi cámara Así se vuelve a meter Y esto es muy importante Porque no dura mucho La batería De la DJI Osmo Packet Y con esto lo carga Cargas este Luego metes La cámara Aquí adentro Y te lo carga ¿Por qué compré esta cámara? Lo que pasa es que Con esta cámara que tengo La voy a usar Solamente para fotografía Porque también me gusta La fotografía Y con esta que tengo Con la DJI Osmo Packet Esa la uso Para hacer vlogs Y por eso No puedo estar Haciendo vlogs Con esta cámara Que estoy hablando ahorita Porque Como quiero tomar fotografía Entonces me va a tardar Una La batería se me va a acabar Más rápido Y dos Voy a tardar mucho En cambiar De video A fotografía Porque uso manual Entonces Tengo que cambiar Todos los ajustes Y por eso compré Aparte la DJI Osmo Packet Que la voy a usar Para hacer vlog Y esta La voy a usar Para fotografía La Canon R5 Con la que estoy grabando ahorita Aquí tenemos El control del DJI Mavic Air 2 Este El dron Su control Este aparato Se llama Un teléfono Clip Y les voy a enseñar Cómo se usa Bueno Así es como Se usa el clip Como ven Aquí se pone El celular Y aquí está La DJI Osmo Packet ¿Para qué sirve? Es simplemente Para guiarte ¿Verdad? Porque Puedo grabar Con la pura Cámara chiquita Pero es más Difícil Porque no Alcanzas a ver Que estás grabando O sea La distancia Se ve muy lejano Pero es más Es más cerca Pero con el celular Te guías mejor Y es más fácil Hacer las configuraciones Y Su Pequeño Tripod Es Uso este O uso uno más grande Este Ahí está la cámara Bueno Algo que no puede faltar Mi computadora Que es donde he visto Mis videos Obvio Bueno Esto es algo Que acabo de comprar La verdad No sé el nombre Cómo llamar a esto Pero ahorita les digo Cómo se usa Va así Así Aquí Aquí va la cámara Aquí va mi cámara Con la que estoy grabando ahorita Esto Se usa para Por ejemplo Cuando Estoy grabando Con mi DJI Osmo Packet La cámara chiquita Cuando estoy haciendo mi vlog Y Quiera tomar fotos Entonces con esto Aquí pongo mi cámara Y No necesito Mi Mochilota Porque pierdo tiempo Ya que Saco todo Todo lo que tengo aquí Con esta Solamente La saco La cámara Y Rápido Bueno Voy a cambiar de cámara Ahorita Para que vean Con qué cámara Estoy grabando Así que Si ven Una diferencia De imágenes Porque voy a grabar Con mi celular En vez de mi cámara Ahorita Y bueno Ahorita estoy grabando Con mi celular Por si ven Una diferencia De imagen Y bueno Esta es mi cámara Con la que estaba grabando Al principio del video Es una Canon R5 Esta cámara Es la serie R De Canon Que viene siendo Las cámaras Sin espejo Es de la serie R Y como ya les había dicho Antes Esta cámara La compré Para hacer mis vlogs Por eso compré Mis micrófonos Que es este Y el que estaba usando Al principio del video Era este El de esponja Como ya les había dicho Este se usa Para cuando estás Haciendo vlogs Afuera Así no se escucha El ruido Del aire Pero no quiero Estar cambiando De fotografía A video Cada rato Por eso Decidí comprarme La DIA Osmo Packet Pero ahorita Nomás tengo este lente Es de 35 milímetros Lo malo de este lente Es que no puedes Hacer ningún zoom Es un lente fijo Como les dije De 35 milímetros Es el más barato De Canon Estos lentes Salieron especialmente Para la serie Y bueno Eso es todo viajeros Espero les haya gustado Dejen like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video